Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle. Qué bueno que está con nosotros en el dictamen online nuevamente aquí en la zona conurbada Veracruz Boca del Río. Esta es la información. Este día inició la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana en el puerto de Veracruz. La meta de este año es de 3.700.000 pesos, aseguró el presidente del patronato, Gerardo Poulibarri. Desde hoy voluntarios acudirán a escuelas, cruceros, así como también a dependencias con alcancías representativas de esta campaña. Poulibarri dio a conocer que con lo obtenido el año pasado se hicieron los nuevos quirófanos y se obtuvieron las nuevas ambulancias. El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Ernesto González Quirós, aseguró que un total de 180 policías acreditables egresados de la Academia de Policía con sede en Jalapa se unen al programa Policía en tu Colonia, que se aplica desde hace una semana en colonias de Veracruz. Informó que por ahora los elementos se encuentran tocando las puertas de diversas colonias para presentarse con los ciudadanos, debido a que se pretende establecer un esquema de cuadrantes. Debido a que el cáncer de mama se ubica en los primeros lugares, la Clínica Santa Lucía, el Club Otario de Centro Histórico y la Asociación Civil de Derechos Humanos y Médicos Especialistas de México, realizarán los días 29 y 30 de marzo una jornada médica con miras a combatir ese problema. Lo anterior lo dio a conocer Yolanda Guzmán López, coordinadora de Jornadas de Salud en el Estado de Veracruz. La Jurisdicción Sanitaria número 8 continúa en constancia con los trabajos de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica que arrancó el pasado 23 de marzo y que concluirá el próximo sábado 29, informó su titular Lorenzo Castañeda Pacheco. Entrevistado, el funcionario adscrito a la Secretaría de Salud del Estado afirmó que la meta para esta Semana Nacional es la aplicación de 140.000 dosis para perros y gatos en los 14 municipios que comprende la Jurisdicción Sanitaria. El delegado estatal del transporte de la CNOP en Veracruz, Guillermo Larios Barrios, aseguró que al menos el 90% de las gasolineras de la zona conurbada no despachan litros a litros, además que la diluyen con agua. Las gasolineras que más incurren en dichas prácticas son las de la zona norte de la ciudad de Veracruz y pese al conocimiento la Profeco no hace nada, afirmó el líder transportista. La Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios está en la mejor disposición de trabajar con el Ayuntamiento de Veracruz para poner en marcha los diversos proyectos que ésta tiene. Lo anterior lo dio a conocer en rueda de prensa Mario Lagos, post-presidente de dicha asociación, quien dijo que no existe otro interés que solo trabajar por la ciudadanía veracruzana. Importante derrama económica dejó la cumbre de Tajín 2014. De acuerdo al reporte que recibió por parte de la Secretaría de Turismo en Veracruz, el director general del evento, Salomón Vaz Vaz Lápidos, fue de 240 millones de pesos con una afluencia que superó a la del año anterior con 510 mil visitantes en las tres sedes. A decir de Vaz Vaz Lápidos, la inversión por parte del gobierno del estado autorizada por el Congreso local fue de 38 millones de pesos, más lo que aportan los patrocinadores. Todavía faltan muchos por venir a formar parte del elenco en el hincha de la música en la cumbre de Tajín, expresó Brenda Tubilla Muñoz, productora musical del Festival de la Identidad. Dijo también que ya trabajan para lo que viene el próximo año. Señaló que hay un antes y un después tras la participación de Tull en la cumbre de Tajín. Al ser cuestionada sobre quién le gustaría traer el próximo año, expresó, de querer, me gustaría ver a McCartney, Radio Kid, Coldplay y Bruno Mars. Y ahora vamos con información nacional. El Pleno del Senado de la República ratificó a Monte Alejandro Rubido García como Comisionado Nacional de Seguridad en votación nominal. Los legisladores avalaron con 71 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el dictamen con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento realizado hace unos días por el Ejecutivo Federal. Rubido García sustituyó a Manuel Mondragón y Carl, quien la semana pasada anunció su dimisión al puesto. Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio para Latinoamérica sobre Regulación, Medios y Convergencia, dijo que la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado contraviene muchos de los principios de la Constitución, pervierte la reforma aprobada hace un año en la materia y viola los derechos de las audiencias. Para Calleja, el planteamiento de la iniciativa desnaturaliza los alcances de la reforma en telecomunicaciones y propone graves invasiones a las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sonora dio a conocer que estaban fuera de peligro los niños que fueron hospitalizados por el consumo de hot cakes con marihuana en la fronteriza Ciudad de Nogales. El titular del organismo Agustín Blanco, Loustanau, explicó que una niña de cuatro años y uno de tres años ya se encuentran recuperados de su salud luego de que los médicos lograran estabilizarlos por ingerir el alimento con la droga. Y en información internacional, el gobierno de Malasia confirmó hoy que las tareas de búsqueda del avión desaparecido se han suspendido en el corredor norte de Asia tras los datos del satélite que sitúan su última trayectoria de vuelo en el Océano Índico. Como resultado de los últimos análisis de datos, la búsqueda y la operación de rescate en el corredor se ha suspendido, dijo el ministro de Defensa en Interino del Transporte de Malasia, Hishamuddin Hussein, en conferencia de prensa. El expresidente del gobierno español, Adolfo Suárez, volvió a unir hoy a los españoles y a la clase política del país para despedirle con muestras de agradecimiento y emoción al paso del cortejo fúnebre por el centro de Madrid y posterior funeral en la ciudad de Ávila. El primer presidente del gobierno español en la democracia moderna falleció el pasado domingo a la edad de 81 años, tras lo que el Ejecutivo decretó tres días de luto nacional y un cortejo fúnebre en Madrid con honores de Estado, que fue presenciada hoy por miles. Por si no fueran suficientes las sanciones económicas impuestas a Rusia por la comunidad internacional tras la anexión de Crimea, un grupo feminista ucraniano ha lanzado una campaña para negarle sexo a los rusos. De acuerdo con la revista Horempolis, las camisetas son ofrecidas exclusivamente en Ucrania. Y en las finanzas, una vez definidas las áreas que Pemex quiere seguir operando como parte de la Ronda Cero, la iniciativa privada tanto nacional como extranjera tendrá acceso a 83.666 millones de barriles de petróleo y gas entre reservas probables y prospectivas que posee México. En términos de volúmenes, esta cantidad equivale a la tercera parte de las reservas probadas de Arabia Saudita, 3.2 veces más de las chinas y 2.2 veces más de las reservas de Nigeria, por citar algunos ejemplos. Y en el deporte local, el entrenador nacional de rugby 7 de origen neozelandés, Simón Pierre, visitó este lunes el Instituto Veracruzano del Deporte, donde llevó a cabo un curso con jugadores, entrenadores y árbitros de este deporte. Sobre el papel que puede tener México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se mostró optimista y dijo que México puede estar sin problemas entre las medallas. Y en el deporte internacional, los planes de un nuevo estadio del ex futbolista inglés David Beckham, para asentar una franquicia de la Liga Estadounidense de Fútbol en Miami, Florida, fueron revelados este lunes por la prensa local. El proyecto del inmueble al estilo europeo estaría en el puerto de Miami y tendría un techo ondulante, crearía una plaza pública, evocando la escalinata de la Plaza de España en Roma, al borde del agua en la bahía de Vizcaya. Y en los espectáculos, la cantante colombiana Shakira estrenó este martes el nuevo video de su nueva canción, Empare. El segundo sencillo de su más reciente disco que salió a la venta este mismo día. En el videoclip aparece la cantante vestida de novia y entrando a la iglesia, desfilando hacia el altar. Pero al dar solo dos o tres pasos, la barranquillera tira el suelo su ramo de flores, da la vuelta y sale corriendo hacia un extenso valle. El Centro Veracruzano de las Artes será sede del taller Pondre en Empresas Culturales que será impartido los días 28 y 29 de marzo, además de 4 y 5 de abril de este año. La idea del Gobierno del Estado es entender, conocer y aplicar los conceptos de procuración de fondos, metodologías de planeación estratégica de una empresa cultural, planeación financiera y económica, administración y desarrollo de áreas culturales competitivas, proyectos Stuart Hub y marketing de proyectos culturales. Y mire usted, un estudio científico divulgado hoy niega que el uso de cigarrillos electrónicos, también conocidos como y cigarrillos, esté asociado a mayores tasas de abandono del tabaco o a reducciones de su consumo. El trabajo realizado por investigadores de la Universidad de California en San Francisco y publicado en la revista JAMA de Medicina Interna rechaza una vinculación entre el consumo de los cigarrillos electrónicos y el del tabaco convencional. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el Dictamen Online. Pásela bien.